El Señor, Cristo es el Señor, día de alegría, día de alegría y de gozo, y de gozo. Este es el día, Cristo es el Señor, día de alegría y de gozo. Este es el día, este es el día, Cristo es el Señor, día de alegría, día de alegría y de gozo, y de gozo. Dios mío, ven en mi ayuda, Señor date prisa en socorrerme, Tú eres mi auxilio y mi salvación, Señor no tardes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. La paz y la gracia de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Señor, bienvenidos a esta celebración de la Eucaristía, en este domingo día del Señor, donde damos gracias a Dios, por el Dios maravilloso de la vida. Damos gracias a Dios por la familia, por lo que tenemos, por lo que somos, por el trabajo, por todo lo que Dios permite que podamos realizar de bueno en medio de nuestra vida, y en medio de nuestros hermanos. Comentamos también a todos los enfermos, pidiendo a Dios que pase su mano sanadora sobre ellos, y le establezca la salud. Queridos hermanos, queridas hermanas, con humildad, con sencillez, vamos a pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, y a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que interesarán por mí ante Dios nuestro, Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. En piedad, Señor, en piedad, soy pecador, en piedad. En piedad, Señor, en piedad, soy pecador, en piedad. Pide mi, Cristo apiado a te, contra ti lo pequé. Pide mi, Cristo apiado a te, contra ti lo pequé. En piedad, Señor, en piedad, soy pecador en piedad. En piedad, Señor, en piedad, soy pecador en piedad. Vamos a glorificar a Dios diciendo, gloria a Dios en el cielo y en la tierra. La paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey, Celestial, Dios, Padre, Todopoderoso, Señor, Hijo, Único, Jesucristo, Señor, Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentada a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo. Sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Amén. Oremos. Ayuda, Señora, a tus siervos, que imploran tu continua benevolencia. Y ya que se glorían de tenerte como su Creador y su Guía, renueva en ellos tu obra Creadora y consérvales los dones de tu redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viva y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse para escuchar con atención la Santa Palabra de Dios. Lectura del libro del Esclesiaste. Todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilusión. Hay quienes se agotan trabajando y ponen en ello todo su talento, su ciencia y su habilidad. Y tienen que dejárselo todo a otro que no lo trabajó. Esta es una vana ilusión y una gran desventura. En efecto, ¿qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos y afanes bajo el sol? De días dolores, penas y fatigas. De noche no descansa. No es también eso vana ilusión. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Señor, ten compasión de nosotros. Señor, ten compasión de nosotros. Tú haces volver el polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen mil años son para ti como un día que ya pasó como una breve noche. Señor, ten compasión de nosotros. Nuestra vida es tan breve como un sueño, semejante a la hierba, que despunta y florece en la mañana y por la tarde se marchita y se seca. Señor, ten compasión de nosotros. Enseñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos hasta cuando, Señor, vas a tener compasión de tu siervo. ¿Hasta cuándo? Señor, ten compasión de nosotros. Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será la vida de todas. Señor, que el Señor bondadoso nos ayude en la superidad a nuestras obras. Señor, que el Señor bondadoso nos ayude en la superidad a nuestras obras. Señor, que el Señor bondadoso nos ayude en la superidad a nuestras obras. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él Den muerte pues a todo lo malo que hay en ustedes La fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia Es que es una forma de idolatría No sigan engañándose unos a otros Despójense del modo de actuar del viejo yo y revístanse del nuevo yo El que se va renovando conforme va adquiriendo el conocimiento de Dios Que lo creó a su propia imagen En este orden nuevo ya no hay distinción entre judíos y no judíos Israelitas y paganos, bárbaros y extranjeros, esclavos y libres Sino que Cristo es todo en todos Palabra de Dios Como frío en mi Señor Tu palabra es eterna Que en ella esperaré El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia Pero Jesús le contestó Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud, dijo Eviten toda clase de avaricia Porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea Después le propuso esta parábola Un hombre rico Obtuvo una gran cosecha Y se puso a pensar ¿Qué haré? Porque no tengo ya en donde almacenar la cosecha Ya sé lo que voy a hacer Derribaré mis graneros Y construiré otros más grandes Para guardar ahí mi cosecha Y todo lo que tengo Entonces, podré decirme Ya tiene bienes acumulados Para muchos años Descansa Come Bebe Y date a la buena vida Pero Dios le dijo Insensato Esta misma noche Vas a morir ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa Al que amontona riquezas Para sí mismo Y no se hace rico De lo que vale ante Dios Palabra del Señor Pueden sentarse por favor Buenos días Buenos días Damos gracias a Dios Por esta oportunidad que nos da De poder escuchar su santa palabra Toda la relación Que nos da también La lectura que hemos escuchado Es en cuanto ¿A dónde nosotros Tenemos puesto también Nuestro corazón? ¿Será que Estamos más pendientes De las cosas materiales? ¿O de verdad Nos hemos preocupado Por las cosas Que valen ante Dios? Como lo hemos escuchado También Del Evangelio Que se nos ha proclamado De San Lucas Pero es interesante Lo que presenta el libro De la Eclesiastes O Coelet Donde manifiesta Lo siguiente Todas las cosas Absolutamente todas Son vana Ilusión Hay quien se agota Trabajando Esto Es interesante Tenerlo en cuenta ¿Por qué? Porque muchas personas Pasan el día Trabajando Se levantan A trabajar Y cuando llegan A sus casas Es a dormir ya De tanto trabajo ¿Y qué dice la palabra? Hay quien se agota Trabajando Y pone en ello Todo su talento Pone en ello Toda su vida ¿El trabajo es malo? No Trabajar es malo No Malo es Que usted le dedique Todo el día Toda su vida A ese trabajo Eso sí es malo ¿Por qué? Porque se está olvidando De Dios Lo invitan a la misa Dice la gente No tengo tiempo Tengo mucho trabajo ¿Qué hacer? ¿Y qué dice la palabra? Hay quien se agota Trabajando Y pone en ello Todo su Talento Toda su vida Su ciencia Y su habilidad Y tiene que dejárselo Todo a otro Que no lo trabajó Y esto es verdad El hombre tiene su esposa Y resulta que no tiene hijos Se mató la vida Trabajando Amontonando Dinero Haciendo Y haciendo Y haciendo Y haciendo Se murió ¿Quién va a aprovecharse de eso? Otro La mujer Si no se queda sola ¿Qué hace? Se busca otro Y el otro Y el otro Es el que va a disfrutar De lo que no Trabajó Mientras el otro Se murió ¿Dónde? Trabajando Y no disfrutó nada ¿Sabe qué es triste? Que hay gente Que tiene y vive Peor que un pobre Y hay gente Pobre Que no tiene nada Y vive como un rico ¿Por qué? Porque Dios está con él ¿Y cuánta gente no tiene? Usted dirá Aquel sí tiene Aquel tiene Aquel tiene Que no le vayan a quitar Lo que tiene Y no le gusta Compartir con nadie Entonces dice la palabra Todo eso Es Vana Ilusión Esto es Vana Ilusión Y grande aventura Que usted se pase Toda la vida Trabajando Y no le dedique Tiempo a Dios Que usted gaste Su vida en el trabajo Y no le dedique Tiempo a Dios ¿Cuánta gente Hasta los domingos Trabaja? No son capaces De descansar El día sagrado Del Señor Abren sus negocios Pensando Que Si no abren No tienen dinero No tienen Para comer Sinvergüenza ¿Y dónde está La confianza en Dios? ¿Dónde está La entrega Que debemos tener Para con Dios? Dice en efecto ¿Qué provecho Saca el hombre De todos sus trabajos Y afanes Bajo el sol De día dolores Penas Y fatigas Y de noche No descansa Eso es verdad ¿Por qué? Porque de día Enfermo Todo Sale a trabajar Fatigas Dolores Penas Y de noche No duerme Pensando Que es lo que va a ser mañana Pensando Que tiene mucho trabajo Para mañana No es también eso Para la ilusión Claro que sí ¿Por qué? Porque la vida Es una sola Nosotros vivimos Un solo día A la vez Y el vivir Ese solo día A la vez No tenemos nosotros Que malgastarlo No tenemos nosotros Que pasar el día En una sola cosa Hay gente Hay gente Que trabaja Todo el día Hay gente Que no trabaja Todo el día Que vive en ocioso Echando pereza Otro En los juegos De azar En juegos de azar Porque no tiene más nada Que hacer Y sabemos bien Que los juegos de azar Son de quién Son del diablo Son del diablo Eso es un pecado grave Ante Dios ¿Por qué? Porque nosotros Debemos saber Administrar el día Dios Es el dueño Del tiempo Y nosotros Tenemos que saber Administrar el tiempo ¿Por qué? Porque si podemos Hacer varias cosas Pero administrándolo bien Y algo Y alguien Que no debe faltar En el día Se llama Dios Es el que nunca Debe faltar Usted abrió los ojos A un nuevo día Acuérdese de Dios Usted va a comer Acuérdese de Dios Usted va a trabajar Acuérdese de Dios Usted regresó a su casa Acuérdese de Dios Usted va a descansar Acuérdese de Dios Usted va a ir a trabajar Acuérdese de Dios Usted va a salir De viaje Acuérdese de Dios Usted se va a dormir ¿De quién nos debemos acordar? De Dios Porque Dios No debe faltar Podrá faltar Todo lo demás Pero Dios No debe Faltar ¿Por qué? Porque Dios Es el que nos da la vida Para nosotros Poder hacer Lo que vamos a hacer Por eso Dios No debe faltar En medio de la vida Y además Dice el apóstol Pablo A la comunidad De los colosenses Puesto que Cristo Puesto que han resucitado Con Cristo Busquen Los bienes De arriba Nosotros Los seres humanos Nos encargamos De buscar los bienes De dónde De la tierra Eso es verdad Nosotros nos encargamos De buscar los bienes De la tierra Pero los bienes de arriba ¿Los buscamos? No Es que eso no se ve Es que eso no lo tenemos Aquí a la mano Nos vivimos Matando Y trabajando Para conseguir los bienes De esta tierra Pero Usted ve a una persona Fatigándose Allá trabajando Sin descanso Para buscar los bienes De arriba Muy pocos Muy pocos Porque es que nosotros Trabajamos Por lo que Se ve Nosotros no Trabajamos Por lo que No Se ve Y lo que No se ve Lo más importante Porque lo que Se ve Es Que es lo que Se ve Pasajero Usted lo tiene Hoy Si ya mañana Le daño ¿Qué hace? Vamos a comprar Otro Le dice La doña Allá en la casa Se daño La cocina Necesitamos Otra cocina Cocina Leña No señor Cocina Leña Cocina usted Aquí necesitamos Otra cocina ¿Ah? ¿Y qué hace? Agarra la viejita La cocina La botan ¿Y qué van a hacer? Traen Una nueva Porque lo que De este mundo Es Pasajero Ya no sirve Se bota Hay que traer algo Pero lo de arriba Que es lo que Nos cuesta Trabajar más Es lo que No pasa De moda ¿Por qué? Porque lo vamos Acumulando ¿A dónde? Allá En la presencia De Dios Dice Donde está Cristo Sentado a la derecha De Dios Pongan todo el corazón Escuchen Pongan todo el corazón En los bienes del cielo No En los de la Tierra Donde nosotros Ponemos el corazón En los de la tierra Ay Se dañó El teléfono ¿Qué hace la gente? Se pone a llorar Se pone a llorar Ay Se me dañó El teléfono ¿Y ahora qué hago? Me la voy a pasar Aburrido Me voy a aburrir No tengo a quién Escribirle No tengo que Chismosear Lo que los otros Han puesto No tengo que hacer Otra cosa Ay Ahora sí Se me acabó La vida No tengo nada Que hacer Es el único Trabajito Que tenía Chismearle la vida A los demás Y entonces ¿Qué dicen? Pongan todo el corazón ¿En los bienes de dónde? En los bienes del cielo No En los de la tierra La gente se echa a morir Se echa a morir A mí me robaron el teléfono Vamos a seguir adelante No nos robaron la vida Que es lo más importante Esos son cosas de este mundo Que son pasajeras Después Dios bendecirá Y se podrá obtener otro ¿A cuántos de ustedes También no los han robado? Y usted dice Gracias a Dios Tenemos Tenemos la vida Que es lo más importante Que es así No se puede Recuperar de nuevo ¿Lo viene materiales? Se recuperan con el tiempo Se compra otro Se busca otro Dios le bendice a uno Pero la vida Es lo más importante Y por eso el corazón Tiene que estar Puesto ¿Dónde? En las cosas del cielo Allá donde nosotros Tenemos que sacrificarnos De aquí para llegar allá Porque la gente Cree que llegar al cielo Es decirle San Pedro Ábrame la puerta Que aquí voy yo Ajá Y ustedes no han escuchado El pasaje que dice Cuando entró allá El novio Cerraron la puerta Y llegaron los otros Señor, señor Ábrenos Dentro le respondieron ¿Y quiénes son ustedes? Anduvimos contigo En la plaza Hicimos de todo Te escuchamos Y de dentro Una voz le va a decir No los conozco ¿Por qué? Porque no solamente Es una oracióncita Que usted haga Y se acabó todo No Hay que hacer sacrificio Hay que hacer bastante trabajo Hay que fatigarnos Hay que preocuparnos Hay que esforzarnos Pero para trabajar Por los bienes del cielo No tanto por los de aquí Porque ¿Quién ha visto Un muerto trabajando? Nada ¿Quién ha visto Aquel que tiene bastante? Se murió Y atrás le llevaban Los bienes Para ir a tirárselos Allá En la urna Nadie Anteriormente Estaban los cheques ¿Y qué hacían? No conformable Le escribían ¿Verdad que sí? El único Que lo puede cobrar Es el que está allí Y llegaban Y le tiraban el cheque Allá en el muerto ¿Quién va a cobrar Ese cheque? Tan solo que se levante De la urna Y va y lo cobre Pero el resto Más nadie ¿Qué queda la familia? Matándose Por los bienes Que dejaron Porque la gente Se muere Y si tenía Bastante bienes ¿Qué hace la familia? Apenas van Ni en eso Tienen el muerto Ahí en la casa Del ángulo Ya están matando Por los bienes materiales ¿Por qué? Porque la vida Del ser humano Se preocupan por eso En vez de preocuparnos Por los bienes Que valen ¿Ante quién? Ante Dios Y el evangelio Nos entra en algo Muy interesante Y es acerca De una parábola Que Jesús le va a proponer A la gente Dice Después le propuso Esta parábola Un hombre rico Obtuvo una gran cosecha Y se puso a pensar ¿Ser rico es malo? No Ser rico no es malo Malo es Que usted teniendo No ayude A nadie Se vuelva Orgulloso Prepotente Vanaglorioso Que todo lo quiere Para usted Y no quiera compartir Con nadie ¿Cuántas experiencias No tengo yo? Hemos ido A pedir ganado A la gente Que es rica Dice Mi padre Aquel es rico Vamos a pedirle a ver Para que nos dé algo Y hemos ido a pedir ¿Y sabe qué nos han dicho? ¿Qué me han dicho a mí? Padre Ahorita No tengo nada Que darle No tengo nada Mire casi no tengo Ni para comer Ah padre Si quiere pase otro día Y ahí vemos Cómo lo resolvemos Májese Va un rico usted Y le pide Y le diga Que no tiene casi Para comer ¿Qué piensa usted? Ah Pobre cristiano Cuando tenga que darle cuentas A Dios Entonces ser rico No es malo Malo es que usted teniendo No sea capaz De ayudar A nadie Dice Un hombre rico Tuvo una gran cosecha Y se puso a pensar Esto es lo que piensa El que tiene ¿Por qué? Porque quiere tener Más Quiere tener más Ve cómo comprarle al vecino Ve cómo comprarle a aquel Ve cómo comprar otra finca De no sé cuántas hectáreas Teniendo una Pero grandísima Y no haya que hacer Se la vive pasando el día Pensando Cómo tener Más Más Y más Dice ¿Qué haré? Porque no tengo ya Donde almacinar la cosecha Ya sé lo que voy a hacer ¿Por qué? Porque una persona sensata ¿Qué hubiera pensado? Mire Tengo gran cosecha Si ya no tengo campo Donde meter la cosa ¿Qué voy a hacer? Se la voy a dar a los pobres Voy a salir Voy a invitar a la gente Vengan a llevar Lleven para su casa Llamen a los demás Vengan a buscar Que aquí hay bastante Para que no Se pierda Pero escuchen Lo que hizo este hombre Lo que se puso a pensar Ya sé lo que voy a hacer Derribaré mis graneros Y construiré otro más grande Para guardar ahí mi cosecha Y todo lo que tengo Imagínese usted No tenía espacio En vez de ponerse a dar eso A las personas ¿Qué hizo el hombre? Voy a derribar Voy a construir Y voy a meter allí Todo Entonces Podré decirme Ya tienes bienes acumulados Para muchos años Descansa Come Bebe Y date a la buena vida Es decir No pensó nunca En los demás Sino que pensaba ¿Para quién? Para sí Para sí Porque hay muchas personas Que piensan es Para sí Imagínese usted El hombre Que tiene su esposo Y tiene sus hijos Y tiene dinero Y piensa solo Para sí Que a la mujer le da Por allá ven cuando Que a los hijos Que nadie le pida plata Porque no tiene La casa Casi se le cae ¿Qué vive haciendo? Amontonando Amontonando Y amontonando Que no es capaz Ni de ayudar A los de su propia familia ¿Cómo será Que va a ayudar También a los demás? Dice Pero Dios Le dijo Aquí viene El justo juez Aquí viene El que todo lo sabe El que todo lo conoce Aquí viene El que todo lo ve Aquí viene El que imparte justicia Como se debe hacer ¿Y qué le dijo? Pero Dios le dijo Insensato Esta misma noche Vas A morir Imagínese usted Matándose usted Todo un día Trabajando Trabaje Trabaje Haga dinero Haga bienes materiales Y viva usted Trabajando Y matándose Y que se le aparezca Y le diga Insensato Esta misma noche Vas a morir Explícame ¿Para quién va a ser Todo lo que tú Estás trabajando? ¿Ah? Te pasaste la vida Trabajando ¿Para quién va a ser Todo eso? Mire lo que le dijo Pero Dios le dijo Insensato Esta misma noche Vas a morir ¿Para quiénes serán Todos tus bienes? Lo mismo le pasa Escuchen Al que amontona riquezas Para sí mismo Y no se hace rico De lo que vale Ante Dios Nosotros Debemos aprender Que debemos hacernos rico En lo que vale Ante Dios Una de las cosas En las cuales nosotros Nos hacemos rico Ante Dios Es que usted pueda Sacar de lo que tiene No de lo que le sobra De lo que tiene Y pueda ir a dárselo A una persona Pobre Tengo dos kilos de arroz Nada más Saque uno Y lléveselo a aquel Que no tiene nada Eso nos hacemos rico ¿Ante quién? Ante Dios Y lo que usted hace Dios a usted Se lo multiplica El ciento por uno Después va a venir Alguien y le va a decir Mire aquí está Esta bolsa de comida Agárrela No se preocupe Esto es para usted Y usted dice ¿Pero cómo? Dios a usted le está Bendiciendo Porque nosotros Somos egoístas Nosotros somos Pichirre Somos tacaños Nosotros no nos gusta Compartir con nadie Porque pensamos Que se nos va a terminar Todo Pensando que ya No nos va a quedar nada Y si se muere Pues no se lleva nada Lo único que llevamos Ante Dios Todo es lo bueno Que hacemos Ante el Señor Lo único que llevamos Son las obras Ante Dios Usted no se lleva Ni su carro Ni su cama Ni su mujer Ni su tío Ni nada Que nos llevamos Las buenas obras Y todavía Nos volvemos Egoístas Nos volvemos Prepotentes Porque cree que Tenemos algo Ya somos más Que los demás No En el cementerio Todos somos iguales Ante Dios Todos somos Iguales Usted va Para el mismo lugar Donde va Que no tenía nada Para que se mató Usted tanto trabajando Para que se mató Usted tanto amontonando Si en ese mismo lugar Allá De broma Hay un espacito reservado Ah métanlo ahí Métanlo ahí ¿Por qué? Él era el que tenía Bastante No Pero va para el mismo lugar Donde van todos No se preocupe Ah Y nos vivimos amontonando Y vivimos No compartiendo con nadie Mire querido hermano El corazón Hay que ponerlo Allá En las cosas Del cielo Que es la que duran Para siempre Y trabajar en esta tierra Si hay que hacerlo Claro que si Pero que tu vida Tú no la pases De trabajo En trabajo Sino que Dios también Tiene que aparecer En tu vida Si usted le dedica Tiempo a Dios Dios le va a dedicar Tiempo A usted Si usted trabaja Para Dios ¿Qué va a hacer Dios? Va a trabajar Por usted Ahí tenemos el caso De San Isidro Labrador Un hombre Trabajador del campo Pero un hombre Que le trabajaba También a quien? A Dios Y mientras él Trabajaba a Dios ¿Qué hacía Dios? Enviaba a su ángel Para que le trabajara ¿A quién? A Isidro Ahí está Ahí es que no podemos Dejarle trabajar Isidro dejaba De trabajar Pero Dios venía Y trabajaba Por él Lo que pasa Es que a nosotros Nos encanta más Dedicarle tiempo A las cosas del mundo Que dedicarle tiempo A las cosas de Dios Ánimo Vamos a dedicarle tiempo A las cosas de Dios Hay uno que paga Mejor que todos Y se llama Dios Hay uno que es El dueño de todo Y se llama Dios Hay uno que no Es pichirre Que no es tacaño Que no es orgulloso Que sí comparte Lo que tiene Y se llama Dios Y si ese Es El mejor patrón Por eso Jesús dice Nadie puede Servir a dos amos Porque termina Odiando a uno Llamando al otro No podemos Servir a Dios Y al dinero Es decir El mejor patrón Que nosotros tenemos Se llama Dios Así que Usted ve a quien le trabaja Y saque sus resultados También Sume, reste, multiplique Divida Y saque el resultado De que trabajarle a Dios Es mejor Que vivir matándonos Todo el día Como dice también Coelet Por el trabajo Que después No nos llevamos nada Trabaquemos Por las cosas De este mundo Pero esforcémonos Trabacando Por las cosas Que valen Ante Dios Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Nos colocamos de pie Decimos todos Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilar Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó entre los muertos Sube a los cielos Y está sentado A la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde ella De venir a ahogar A vivo a su muerto Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de la carne Y en la vida eterna Amén Pueden sentarse Continuamos con el canto Del ofertorio Los niños Que empiezan la vida Por los hombres Sin pecho Y hogar Por los pueblos Que sufren La guerra Te ofrecemos El vino Y el pan A mi vino Sobre la paz Solo Frentas De amor A mi vino Serán Serán Tu cuerpo Y sangre Señor Señor A mi vino será después tu cuerpo y sangre Señor Hombres hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Santifica al Señor por tu piedad estos dones y al recibir inauguraciones de sacrificio espiritual conviértenos para ti en una peregrina ofrenda por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque creaste el universo con todo cuanto contiene determinaste el ciclo de las estaciones pero formaste al hombre a tu imagen y se me cansa y lo hiciste dueño de un mundo portentoso para que en tu nombre dominara la creación entera y al contemplar la grandeza de tus obras en todo momento te alabara por Cristo Señor nuestro a quien cantan los cielos y la tierra los ángeles y los arcángeles proclamando sin cesar santo es el Señor y Dios digno de alabanza a Él el poder el honor y la gloria santo es el Señor digno de alabanza a Él el poder el honor y la gloria bendito el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti bendito el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti oh sana oh sana oh sana oh sana oh Señor oh sana oh sana oh sana oh Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la defusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío Dios mío yo creo en ti Señor aumenta nuestra fe sánanos Señor llénanos de ti Señor del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados y les digo también hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo creo en ti Señor aumenta nuestra fe sánanos Señor llénanos de ti Señor y desde aquel momento este es el sacramento de nuestra fe así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte nos ha hecho partícipe de su vida inmortal con tu servidor el Papa Francisco con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro del misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles San Nicolás San Miguel Arcángel San Isidro Labrador y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos recamo por tu y con Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y consédanos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concederos la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes como hijo de Dios nos damos el abrazo de la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo que quitas el pecado del mundo el que quita del pecado del mundo el que quita del pecado del mundo queridos hermanos y hermanas este es el cordero de Dios el que quita del pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no se diga de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarda y custodia de nuestras almas para la vida eterna Amén las personas que van a recibir la comunión se pueden acercar los demás se sientan y elevan sus oraciones personales al Señor Amén 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 Dame un nuevo corazón Señor Un corazón para alamarme Un corazón para sentirte Yo quiero un nuevo corazón Señor Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor, limpio como el cristal dulce, como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor, limpio. Como el cristal dulce, como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Dame un nuevo corazón, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Dame un nuevo corazón, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Dame un nuevo corazón, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Dios que está aquí, qué hermoso es, porque hay dos o tres, te lo prometió. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve, dentro de mi corazón. Oh, hermano, deja que se mueve, se mueve, se mueve, oh, hermano, deja que se mueve, dentro de tu corazón. Nos has enviado, Señor, pan del cielo, que encierra en sí toda la delicia y satisface todos los gustos. Oremos. Acompaña al Señor con tu permanente auxilio a quienes renueva con el don celestial y a quienes no dejan de proteger. Concédele ser cada vez más dignos de la eterna redención. Por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia, sobre sus trabajos y les acompañe para siempre. Amén. En el nombre del Señor podemos permanecer en paz. Amén. Vamos a orar a nuestra Madre María Santísima, bajo la vocación de nuestra Señora del Carmen, diciendo Dios te salve, María, con aire de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios les bendiga. Amén.